Música 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 ¡Oh! ¡Ok! ¡Sanamos a todas las marcas! ¡Eh! Si se ha parecido una vida, yo manejo a un cabrón No en todas las sillas, porque no vas a mi brazo Tiene la puntuática y la pillana, el luce y la linda te pillan Cuando quedas de adormir en esta casa, los dos días tienes a ver que lo darás Hay que tú, tú eres más de lo que yo darías Tanto que yo sé, tanto que yo sé, quería pensar que no existía ¡No es tu vida, sonrisa! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 La vida es la mía 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 En realidad, me gustaría felicitarte Por tu mano y te sigan adelante En realidad, me gustaría ser una broma y arrojé Y mis palabras, pero no se doy nada más En realidad, yo ya tengo que ver Mejor de ti, mejor de ti, mejor de todos Olvídate de mí, y yo ya no estí Dije que triste, ya es todo y dos Te lo estábamos buscando Y eso Olvídate de mí 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 En realidad, tú me buscas de ese lado por mi vida Y el concepto es de lo que no se quita En realidad, en el color que yo me fui a creer En realidad, en el color que yo me fui a creer En realidad, en el color que yo me fui a creer Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Y me cansé de mí Y me cansé de mí Olvídate 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 de mí Para la justicia de sí, para la justicia de alma Los hombres van a ser la gente, pero lo siento es poder de los hombres El hombre es la gente, hermano, y el hombre es el suyo corriente El hombre es la gente, hermano, y el hombre es el suyo corriente Y no me digas que no me quiero que este es mi pena que sucese Y no me digas que no me quiero que este es mi pena que sucese Y no me digas que no me digas que no me digas Y no me digas que no me digas que no me digas que no me digas Y no me digas que no me digas que no me digas que no me digas Y no me digas que no me digas que no me digas que no me digas Ahí estamos con esta canción muy especial porque es una combinación